Pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Va, venga Va A ver Aquí estamos en el principio de esto, ¿no? Vamos a ir hasta el final, ¿vale? ¿Qué hay al final? Nada, un trofeo Vamos a ir con la visión esta A ver si encontramos Que también hay vasos de esos aquí Vashejas Canope Paso de mataros Ahora mismo Anda, fuera, coño Ahora mismo paso de matar a la gente, ¿vale? Vamos a ir ¿Das que pasa? ¿Vale? Vamos Ahí estamos ¡Hala! Nos han dado el resto y vamos a la misión Ahora estamos aquí en vez de donde estamos Necesito sangre así que vamos a... A ver si hay por aquí algún blanquito ¿Dónde estáis blanquitos? Aquí No, por el culo es el primogénito de los cojones 15 de 20 para trofeo A ver si yendo hacia allí me encuentro con algún primogénito más Alguna enseñanza de medio o algo Una vasija Más sangre Aquí Le dais al triángulo, pim pam, él hace todo Mira, 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 me ha enseñado En las cartas dos Es aquí, ¿sabes? Tengo que entrar Habrá gente Ahí estamos No, bueno, no me han dado nada pero... O sea, no os he escuchado nada pero en fin, eh Me han dado esto mejorado Vale, ahora veis que se ven, eh Cosas amarillas en el minimapa, vale Ahora vais a ver Fijaos bien, vale Si seguís las cosas amarillas Bien pueden ser enseñanzas O bien pueden ser vasijas, vale Pero yo ahora mismo no voy a ir a por las vasijas ni nada Ahora mismo me voy a... A la misión Y... bueno, a matar a éste Me parece que con la cruz de espinas aún podemos estar un tiempo así que... Por un tiempo me refiero a alguna misióncita, alguna... Algo fuera de las misiones en un tiempo, vale Entonces... Esa es una corrida inmensa, vale La cruz de espinas En cuanto veis a los enemigos de un golpe De... pfff... Os los cargáis, eh... Bloody Mary sigue siendo... Para mi ahora mismo... Contando el... El boss del... Del Infimus 1, vale Eh... tío... Bloody Mary es... También... El segundo boss más rancio que he visto en un videojuego, tío Si te dejaran más tiempo... Vale... A ver... Las amarillas son vasijas y las azules son enseñanzas, vale Eh... ahora vais a verlo, vea Aquí hay una enseñanza, vale Que es azul Ahí, ahí, ahí Ahí hay una vasija Fuera, fuera Fuera Voy arriba ¿Vas a ir arriba o qué? Más así... Más así... Por ahí, por la izquierda... Y va a ir apareciendo... Aquí... Una enseñanza más... Al llegar a New Mare... Al llegar a New Mare... Conocí a un amable posadero... Que me dedicó una atención especial... Su esposa había fallecido de corto... Hacía 13 años... Y le había dejado una posada que dirigir... Y dos gemelas que criar... Ah... Esas nubes eran toda su vida... Las me quedaba orgulloso cuando iban en pelota... A tomar por el culo... Yo paso de escucharlo... Bueno, ahora... Me ha andado tan bien que al volar... Puedes ver también las vasijas, vale En fin... Te dan unas cosas que son buenísimas, vale... Y... Todo es muy fácil de controlar... Ahí hay igual... Ahí hay igual... Aquí tenéis todo... Empecemos la vida... Las nuevas de la cruz... Se mueven círculos... Te lo juro... Es un atraco... Tengo que ir a buscar... Si no acabo con Mary... En unas horas... Seré su masculino... Amenazo con vestirme de maridito... Pulsar... Muerde mosquitos... Pues ahora podéis servirlos así, vale... En verdad... Vais a necesitar más... Más... Más sangre... Que es que... Bueno... Podréis parar un poquito... Morder a alguien... Y... Y tal... Pero en fin... Vale... 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 Es enseñarte el don de la inmortalidad Deberías besar el borde de mi falda A mí se ha escuchado lo que ha dicho Besar el borde de su falda Es que no hay gente, coño, ahora Vamos a seguir esos mierdas Estás jugando con fuego, neópico Por más que tus dones superen la ley del vampiro Mi paciencia con tus caprichos se está agotando Y toda la sangre Y curarme, ¿no? Venga, venga Es que no puedo, tío Vale Bien, vale Vamos a seguir Al puto primogénito de los cojones Macho malito, malito primogénito de los cojones, tío Por poder, claro que puedo Pero no me jodas Por tu propio bien, Raúl, debemos derribarte Tranquilo, no morirás Tus miembros se reconvondrán con el tiempo Y en fin de este volveré tan dócil como un cordón Pesada que eres, coño Necesito la sangre Ahora, venga, tío, no Qué pesadilla Bueno, pues, no, no Atentos, eh Lo que hace con la cruz Mira, mira Claro, porque el tío es también vampiro Y ahora atentos, eh Mirad Mira, eh Ahora es todo más fuerte, mira Se recarga más rápido Hace todo mejor Mirad, mirad, mirad Atentos, eh A este le voy a pegar Que aparezca el primogénito Y atentos Pam Habéis visto lo que le he quitado Esto es lo que hace la cruz de espinas Tal cual, eh O sea, no Es que es lo mejor, tío Lo mejor del juego es esto En cuanto a conseguir la cruz de espinas Ahora es cuando me voy a ir a A conseguir vasijas y por ahí Porque ya queda poquito de juego, así que Las vasijas las voy a necesitar Vale, está ahí Solamente las podéis conseguir con la visión esta, ¿vale? Viendolas así, perfectamente las conseguís todo Y las enseñanzas me hacen lo mismo Atentos, eh Pam Pam Desaparecen de un golpe ¿Sabes? Con una cosa esta Yo tendría un poquito de cuidado De no ponerte cerca mío Yo me tocaría mucho los cojones, la verdad A ver, que tengo que subir hasta ahí otra vez Muchos hombres han intentado cazar Pero el más insistente Fue el coronel John Watts El coronel me persiguió durante meses Hasta que sus intentos dieron fruto al tema Había traído a toda su familia Para enfrentarse a mí Más de treinta hombres y niños Armados con mujeres Estacas de agua bendita Me temo que sus esfuerzos fueron el mal Convertí primero a los más jóvenes Y luego obligué al coronel a mirar Mientras sus miedos La situación pegados a sus hijos Respecto al coronel Le rompí los brazos a la altura de los altos Le dejé colgando boca Atado a un rock de su propiedad No había animales grandes viviendo por esa zona Pero se conoce que la finca Greystock Tenía a menudo problemas de ruedas Vamos, que se lo copiló a las ratas En fin Atentos, eh Un golpe Muerto Lo siento mucho Estamos muertos aquí todos Me voy a por la vasija Que os foquen Si habéis empezado a volar antes de... Antes de esto Podéis hacer cosas Y por ahí se lo habéis hecho antes de la vision O sea, podéis hacer cualquier cosa Vale, si está ahí con la horda Aquí está la horda Se mueren Te vas a morir Muriste Ahí está En cuanto se aumente toda la capacidad de sangre Ya sean todos para trofeo Como las enseñanzas y todo Como las enseñanzas y todo No se te vean ahí, eh Vamos a tener cuerpo a cuerpo, eh No se vean ahí, cuerpo a cuerpo, eh No Muy bien. Ahora toma por el culo ya, joder. Pues bueno. Voy a seguir con las vasijas. Cuando me toque esa mierda de enseñanzas no las haré porque esas no sirven para nada. Solamente sirven las que te van a dar al final algo. En las que hay un... Como un archivo de audio. Aquí, mirad. Vasija. La otra está aquí al lado. Ahí cerca. Veamos. A ver, cogemos esta. De aquí. Hay más ahí. Bien, bien. Aquí. Bueno, vamos a ver si encuentro un... Un juego de estos. Es que lo aprovecho ahora las curtes de espinas porque después de terminar el juego ya no sirve de nada. O sea, no la tienes ya. Te la quitan, me parece. Entonces... Prefiero... Mira. Ahí está. Ahora sí que me falta uno ya para el trofeo. Voy a coger la vasija esa. Se va a ir rompiendo decoraciones y de todo, tío. Ah, mira. Aquí estamos, la rompemos. Y nada menos que por romper un puto globo. Chau. Y nada menos que por rompemos. Y nada menos que por rompemos. Y les haga lo que les haga al final Si es que al final acaban cayendo de una forma más Vamos a coger la vasija A ver con todo el lado A ver tío Entonces ahora... Me cago en la puta tío ¿Cómo lo ha hecho? Venga ya tío En fin A ver... Ahí hay una vasija Mira, 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 mira Oh, oh, oh Mi primer intento de llegar a las Américas fue in fin Sabía que necesitaría provisiones para el largo viaje Así que buscó un pasaje en un barco abarrotado de esclavos Capitaneado por un vulgar y arrogante negre Habitaba su compañía durante el día Y por las noches me colaba en el compartimento de carga Y sacaba la sangre a los miserables encadenarse Después de una semana en el mar Tuvimos que volver a puerto porque el estúpido negrero había matado a la mitad de su tripulación por insubordinar Los abandone gustosamente nada más Pero no antes de terminar mi trabajo con el tardamento Volví a partir en su barco lleno de esclavos Pero no como su señor Una leyenda local dice que encontraron el puerto del negrero flotando en el puerto a la mañana siguiente Con tantos agujeros y tan desangrado que ni siquiera los tiburones pudieron detectarlo Y bueno Esto de conseguir más chicas es un poco raro Es como conseguir los fragmentos pero más fácil Porque los fragmentos son 305 Y aquí pues las estas son No creo que si eran 100 creo Quizás se caiga No ¿Habéis visto como han aparecido el tío? Andes coño vas No podéis Hacerme nada Joder Os voy con la cruz de espinas eh Por aquí Aquí hay una más Arriba coño arriba A ver como se subió Es el musicote Musicote eh Por parte de Shackle Punch Vamos a ver A ver vamos a dar Aquí Arriba mismo Aquí creo que Mierda tío Ah vale Aquí Ya me he acostumbrado a todo Claro que ahora jugaré otro juego sin saber Pero bueno me da igual Venga por favor Coño Alá Anda mira Está aquí A ver si encuentro por aquí la enseñanza esa Un momento Este me mola más A ver Ah y aquí Eh Eh Perfecto Ya Ah 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 Horta de vampiro dominada Por menuda horta de vampiro chaval Ah 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 Capacidad de sangre aumentada Ah 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 Ah